Música 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 Hey que tal amigos de youtube Nos volvemos a encontrar Despues de tanto tiempo sin grabar un video Sobre como crear una pagina web como AnimeFLB Pero bueno nuevamente estoy aqui Para no retrasarnos tanto En este tema que ya tenia como dos meses Que no subio un video Vamos a comenzar y a ver si intentamos Retomarlo cuando habiamos quedado Bueno según veo Habiamos quedado por El login El login del usuario El login del usuario lo teniamos aqui Login.php Y nuestro usuario Perdón, viajense sin querer Nuestro usuario Según nuestra base de datos de pagina Vendria siendo Veamos Este email Con esta clave Y este segundo Pero no le dimos nombre Bueno vamos a intentar a ver si en secesion Hice nuestro código De login Que Nos va mandar Osea Nos va mandar por el método de post Al A ver A ver A ver Tenemos aqui Email Nos va mandar email Al no Esta BIM Controller que esta bueno Dice que Nos va a seleccionar una De la tabla usuarios Donde se encuentre la columna email nos va a insertar o nos va a buscar más bien, nos va a buscar el email que estamos metiendo y la contraseña indicada, nos va a hacer un filtro con esta clase que tenemos aquí para caracteres especiales y después nos va a mandar por URL, bueno con la cadena post igual esto que está aquí, después nos va a hacer una consulta a la base de datos esa consulta a la base de datos la va a evaluar con la BIM VALUE que sirve para comparar las cadenas de texto lo mismo con esta la contraseña y después nos las va a ejecutar entonces lo que hacemos aquí es con el contador que hemos creado esto va a ser igual al resultado y va a contar las columnas si esta columna, si por lo menos hay una columna, pues esa columna se va a meter en este contador entonces si el contador es diferente de cero, que va a ser diferente de cero en caso tal esto se cumpla entonces nos va a dar inicio de sesión, de lo contrario pues nos va otra vez a redireccionar en el login como si no hubiese pasado nada y después pues nos va a limpiar nuestra consulta a la base de datos y comenzamos nuevamente en caso de que haya un error pues nos lance una excepción como lo hemos visto aquí y listo, nos dice donde está el error esto es para el drop down que teníamos listo, perfecto, entonces vamos a hacer la prueba de momento aquí delia rosa, para ver si se cumple todo delia rosa, contraseña 1143 vamos a ver, 1143403473 intentamos loguearnos a ver, delia rosa, en que me equivoqué a ver si algo está mal aquí, algún dado me va a dar esta contraseña, la vamos a copiar si hay algo raro aquí pues hay que verlo control c, enviamos listo y listo, nos está iniciando sesión si se dan cuenta aquí está todo nos da, dice que la configuración conexión.php en la carpeta conexión, o sea vendré siendo esto que está aquí, en core, conexión.php hay un error dice que hay un error, dice que no se encuentra en el directorio a lo mejor simplemente porque esta página la tenemos conectada y hay los puntos, o sea esto que tenemos aquí vamos a ir al index un momento esto que aquí a lo mejor pues simplemente hay que hacerle esto y se nos va a quitar dependiendo de cómo estemos haciendo las cosas nos va a salir vamos a ver si es verdad ya tenemos iniciada sesión bueno aquí dice si se dan cuenta bueno sigue tirando error creo que la hemos borrado más de lo que esperábamos pero bueno que más da ok estamos en el index guardamos dice que sesión start dice de tu usuario si no inicia sesión blablabla listo tenemos aquí config.php en efecto aquí está todo bin este config que ya no existe sino que se llama bin core bin core bin core bin core connection veamos si es cierto bin core connection y listo tenemos aquí bienvenido Jorge de la guitar y tenemos nuestro asunto cerrado si queremos cerrar pues simplemente llevamos al logout y nos manda en este caso no tenemos configurado el logout el logout veamos bin bueno parece que no lo hemos creado no en efecto no hemos creado el logout el logout básicamente lo vamos a crear en un momento aquí vamos a darle control n y vamos a crear nuestra estructura php la de siempre chicos la de siempre nuestra estructura vamos a guardarla vamos a abrir y aquí vamos a escribir logout punto php y listo tenemos nuestro archivito bin controller logout ok después de que hayamos creado nuestro archivito pues nuestro perdón me enrede después de que hayamos terminado de crear nuestro archivito logout pues lo que vamos a hacer es la session start que tenemos pues y hay una función le damos vamos a ver los de php sesión destroy que es para destruir la sesión y listo con eso básicamente cerramos nuestra sesión o sea de una manera muy básica bien si se dan cuenta destruye toda la información asociada a la sesión actual no destruye ninguna de las variables globales asociada con la sesión ni destruye la coca y de la sesión para volver a utilizar las variables de la sesión entonces se debe llamar la sesión start entonces eso es lo que vamos a hacer sesión destroy que la está aquí no la llame enseguida sesión destroy punto y coma y después vamos a hacer header y aquí entre header lo que vamos a hacer es location location lo que vamos a hacer es redireccionar donde lo vamos a ir a redireccionar por el momento vamos a hacerlo en punto punto barra punto punto barra y lo vamos a mandar al log o sea que sería bin sería bin la carpeta bin yo creo que va a ser sin punto bin controller o sea los controladores controller y vamos a ir otra vez barra y log punto php esto sería un fin y listo eso sería todo chicos entonces veamos si esto funciona que yo creo que no va a funcionar porque aún nos falta ir al index y configurar la parte del cierre de sesión perfil cerra sesión phone logout bueno este phone logout lo hemos creado entonces hay que darle la ruta bin después de bin pues viene controller controller y el logout punto php entonces esta va aquí una garra de más borramos actualizamos la lista y veamos si funciona cerra sesión y bueno bin controller bin controller se está repitiendo demasiado algo está sucediendo aquí que está siendo muy random dice vamos a ver que sucede bueno aquí no cerró la sesión pero esto no es lo que nosotros deseamos venga que sucede es bin controller login punto php escribir log login punto php vamos a iniciar nuevamente la sesión 1143434733 index nos manda directamente a ver dice que página controller logout eso no nos le doy llevar allá por lo tanto aquí falta un bin pero entonces cuando nos llama a esta página se va a esta nos manda el logout que está aquí y después nos dice bin pero esto que está aquí nos debe devolver como estamos dentro de dentro de esta vaina que está acá lo que tenemos que hacer es punto punto barra bin punto punto barra bin y controller log punto php pero como nos va a redireccionar entonces a lo mejor tenemos que simplemente escribir punto punto barra punto punto barra porque son cuantas carpetas en las que está metida sería una carpeta dos carpetas para salirnos de esas carpetas entonces simplemente vamos para atrás damos f5 vamos acá y controller logout simplemente se nos salió una sola carpeta controller logout que está pasando aquí controller logout falta con otro punto punto barra punto punto barra otra vez bueno ahora nos cierra sesión y otra vez y quiere haya buenas opciones ahora nos va a cerrar sesión venga que pasa mientras que no nos cierra sesión todo está bien se nos viene hacia acá después de esto entramos sesión start sesión destroy header location punto punto barra punto punto barra login punto php punto punto barra punto punto barra login punto php vamos a guardar pero bueno lo que más da ok luego como va a ser una página en la que ustedes mismos van a tener que registrar un usuario pues básicamente ya les dije que tienen que escribir con cualquier correo electrónico porque obviamente no va a ser una página web muy profesional simplemente ustedes lo van a agregar manualmente pero como no quiero retrasar tanto este vídeo este vídeo que tenemos vamos a colocar aquí 123456 de clave guardamos si se dan cuenta pues todo esto es muy básico no creo que haya ningún inconveniente si se dan cuenta vean nombre bienvenido jorge cerra la sesión me cierra la sesión me manda login o sea que ya esto vendría siendo aquí si ustedes quieren colocar un apartado de publicidad simplemente van ahí no está estamos en la en el log logout esto ya lo podemos cerrar ya hemos creado una nueva que es el logout entonces que vamos a hacer que cuando estemos en el login o sea aquí el que quiere agregar un apartado de publicidad registrarse dice notbar write notbar write vamos a ver un momentico aquí control shift y ok le vamos a dar aquí vamos donde es que es la cuestión creo que es aquí esto se nos va de ahí acá abajito y vamos a seleccionar este pedacito de aquí entonces que quiera que quiera un poquito de apartado de publicidad te voy a seleccionar aquí que es la fila que lo que tenemos aquí la columna MD8 que no tenemos nada agregado ahí por el momento esa columna MD8 que se encuentra justo aquí vamos a colocar un comentario en HTML aquí va el contenido contenido de publicidad y cerramos el comentario HTML aquí cualquiera puede agregar una imagen lo que quiera un slider eso no va a ser ningún problema o sea para que sepan bueno este es mi diseño yo no sé que diseño estarán haciendo ustedes bueno vale lo otro que sería vendría siendo yo creo que la configuración o más bien vamos a ir más o menos creando ya lo que viene siendo el panel administrativo vamos a iniciar un momento de sesión con uno de los usuarios que tenemos y yo creo que ya es hora de ir creando el panel de la administración que no tenemos admin administración entonces vamos a crear una carpeta admin una carpeta admin insertar htdocs página vamos a crear una carpeta aquí que diga esta es la carpeta admin de administración y aquí vamos a colocar bueno para que estoy creando una carpeta venga suprimir vamos a crear un nuevo archivo en sublime text control n y aquí vamos a voy a copiar prácticamente todo el diseño vamos a ir un momentico a nosotros voy a copiar todo este diseño y lo voy a pegar aquí porque va a ser el mismo diseño para todo y me voy a meter en la carpeta de admin y a este documento le voy a dar subir o mejor dicho administración punto php le voy a dar nombre de administración entonces todo comienza desde aquí esta columna de administración va a tener pues de 8 no de 8 y va a tener otro pero va a tener una site una site correcto esta site va a tener una clase una clase colmd colmdd4 porque vamos a lo que vamos a crear una partecita o más bien yo tengo una página aquí que se llama mister comics que iba a lanzarla pero igual nunca la lancé pero bueno que más da era para subir manga mister comics digamos si sale lo que los juegos mister comics bueno esta página que está aquí yo la iba a lanzar y lo que básicamente necesitamos nosotros es crear esto que está aquí nosotros vamos a crear este a site de aquí que va a tener va a ser básicamente cuando yo quiera agrego un comic pues yo voy a subir va a cambiar directamente aquí así como si yo quiero eliminar un comic quiero darle click acá pues también me va a llevar y así básicamente subir bajar lista de comics subido por determinado usuario panel de la administración básicamente va a quedar nuestro panel de administración muy parecido a este son panel de administración muy básicos así que nos vamos a basar en esta página ok entonces continuamos en la site ya saben como va a quedar entonces que va a pasar aquí que justo en acerca de nosotros bueno aquí vamos a borrar esto bueno vamos a borrar vamos a borrar esto que está aquí y aquí le vamos a dar panel de administración panel de administración de administración ok justo aquí va a ir toda nuestra información si no estoy mal yo creo que esto debe página.php ya esta página debe existir pero no nos va a lanzar nada debido a que no le hemos dado a todos estos estilos el punto punto barra famoso ya que estos están metidos en otra carpeta más adentro que todo esto y que darle un punto punto barra que otra cosa y que darle punto punto barra no sé pero vamos a guardar y vamos a actualizar y ya tenemos nuestro panel de administración ok con la misma clase de content que tenemos en todas las páginas voy a hacerle el login la conexión el login estos estilos no los voy a dejar porque eso lo necesito el mismo estilo para el content por ejemplo aquí content y acá le también voy a crear un div class con la misma clase content porque la vamos a necesitar por ejemplo aquí yo voy a escribir un h2 le vamos a dar el nombre de menú por el momento menú simplemente para ver cómo se ve y va a quedar acá obviamente esto está muy simple pero ya les dije tienen que coger su propio diseño entonces qué vamos a hacer esta cuestión que tenemos aquí la vamos a agregar le vamos a añadir un poco de de colorcito por decirlo así vamos a ver una clase de breadcrumb creo que se llama siempre breadcrumb migas de pan creo que se llama no me acuerdo cómo que se llama la clase pero si no es así pues la buscamos en google y punto cómo se escribe migas de pan perdón en inglés breadcrumb bootstrap breadcrumb breadcrumb ah que bien había puesto una C bueno aquí está nuestro breadcrumb y aquí está si se dan cuenta esto es necesario es que me había equivocado con la C lo mismo va a ser para nuestro H2 que está acá le damos una clase y le damos el breadcrumb y queda así entonces después de esto lo que vamos a hacer es simplemente lo que vamos a hacer simplemente es a colocar un montón de iconos que va a ser los de subida bajada etcétera etcétera entonces que vamos a hacer nosotros yo por lo general suelo colocar siempre mis iconos voy a copiarlos los tengo en otra página que es mister comics que ustedes escogerán los suyos tienen que crearlos o buscarlos ahí en internet imágenes 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 la carpeta imágenes y todos estos son mis iconos me llevo este me llevo este me llevo voy a llevar este este que tengo aquí este este icono buscar agregar eliminar la lista y el subir me llevo estos iconos me voy para htdocs y página y después me voy para img y los pego aquí directamente listo ok luego de esto lo que vamos a hacer es ponerlos en una lista ul li cada uno en un img respectivamente y esto es igual a su vez lo vamos a meter en un ha control x pues lo ponemos aquí y lo que vamos a hacer básicamente es punto punto barra bueno estamos en que en administración por lo tanto acá punto punto barra para salirnos de donde estamos estamos en una sola carpeta y nos vamos a meter en img y dentro de img está lo que viene siendo subir punto jpg bueno que pasa subir punto está en formato que a punto png punto png luego de esto lo actualizamos y en efecto ya nos va a salir bueno continuamos seguimos copiando el mismo código pues lo copiamos todo y lo que vamos a hacer es pegar copiar y pegar en todo no se cuantos ahí conocerán así que vamos a ver tenemos lista eliminar y agregar vamos a colocar aquí eliminar eliminar listo importa el orden solo de menos y agregar vamos a ver que tal queda falta que puedo guardar ok va quedando así entonces lo que vamos a hacer ahora es agregarle un estilo a nuestras listas para no perder el tiempo en nada lo que vamos a hacer es básicamente yo tengo un código que ya tengo hecho en otra página salida configuración img login páginas administración que está de primero no haya visto y le vamos a dar aquí donde dice administración bueno que estilo le vamos a dar exactamente a nuestra página lo vamos a coger con bueno yo en este caso lo hice con con divisiones pero nosotros vamos a intentar le dar un estilo más sencillo bueno esto no va a servir para nada vamos a darle aquí a ver que pasa si le damos que realmente no me acuerdo mucho de las clases de bueno aquí se nos va separando todo esto es interesante a ver y nos va a separar todo y bueno chicos este video se está largando demasiado así que lo dejamos hasta aquí y te puedes grabar otro video para quedarnos a ti en la página bueno eso es todo por hoy chau chau